Peleando por su lugar en la competencia, en vivo, el ídolo popular de Colombia, Jessy Uribe. Yo me llamo Jessy Uribe. Sírvalo, sírvalo. Dices que te vas, que te vas y no te has ido. Amaneces con irte y no sales a la puerta. ¿Será que te da miedo el decir de tus amigos? ¿Será que te perturban los consejos de mi suegra? Ya es hora que decidas lo que quieres con tu vida. Porque si no te arreglas, atravieso yo la puerta. ¡Ay, amor! Pensado estoy de veras de tus celos en permiso. Me tienen aburrido tus bendita cantaleta. ¿Será que te perturban los consejos de mi suegra? Ya es hora que decidas lo que quieres con tu vida. Pero si no te arreglas, atravieso yo la puerta. ¡Ay, mamacita! ¡Rafa! Dices que en verdad te marchas, no estás dando tantas vueltas. A diario me amenazas que te vas para otro lado. Pero escúchame bien, que si cruzas esa puerta. Cuando quieras volver, ya tendrás nuevo candado. ¡Casado estoy de veras de tus celos en permiso! Me tienen aburrido tu bendita cantaleta. Pero estoy atrapado por el dolor de mis hijos. Pero así de a la copa se rebosa y no hay de vuelta. ¿Será que te da miedo el decirle a tus amigos? ¿Será que te perturban los consejos de mi suegra? Ya es hora que decidas lo que quieres con tu vida. Porque si no te arreglas, atravieso yo la puerta.